Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego, señores como siempre espero que les guste y ustedes lo pueden con su precio Si, 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 no like señores, este juego no requiere conexión a internet Se juega en modo horizontal, pero en este caso lo estamos probando también con conexión a internet Porque tenemos una opción llamada online que ahora vamos a probar a ver que tal nos va señores Street Fighter Shadow Duel, probándolo por aquí con exceso temprano Así que siempre ustedes atentos del canal para que no se pierdan las últimas novedades en videojuegos para tu teléfono, señores Así que sin más, vamos a ir sacando dice Star Level para iniciar con esto, perfecto A ver, se supone que podemos, ah, vale, pues me toca irme con este que tiene pinta de ser como Shrek, chicos Vamos a irnos con el más basiquito, uff, que bueno, eh, mira, mira ese mundo de, de, de stays que tenemos ahí Empezamos con el primero, vamos a ver que tal, se ve bastante interesante Uy, que viene, uff, vale, tómalo Se llama cárcel ese tipo, oye, me gusta, me recuerda a ese juego clásico en consola No Me recuerda, como era que se llamaba ese juego Pelea callejera, si no estoy mal, chicos Se llamaba así, a ver, podemos, ok Hay un bate, sí, 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 ¿cómo lo tomo? Vale, un momento que quiero tomarlo Ah, ok, perfecto, tómalo Muy bien, señores, no sé, no sé si creo que no dura mucho el bate este Sí, de hecho sí, eh, no dura mucho Patada, patada También, con ese me bloqueo, saltamos, patada y puños Combinación ahí Tómalo, perfecto Continuemos, sí, sí, el clasiquito, está bueno, eh Vale Vale, vamos a hacer aquí la patadita voladora Vamos, saltamos Oye, no está mal, me gusta, me gusta Ahora estoy por acá, amigo Muy bien, ¿cuánto le falta? Fuma Toma, toma Perfecto Level 1 complete, señores Nos llevamos ahí con Shrek Que no, no, no apostamos mucho por nuestro personaje Pero bueno, hemos logrado ganar ahí Vamos a darle siguiente Vale, otra cosa buena es que aunque estamos conectados Ey, no nos estamos usando No nos está mostrando propaganda Lo cual es bastante bueno Vamos con el stage número 2 Y vamos a probar aquí unos stage Y luego vamos a pasar al modo online A ver qué tal A ver si realmente vale la pena Vale Hay que ver cuánto dinero tenemos, ¿vale? Para ver si nos compramos otro personaje Recuerden que el otro tiene un costo de 1500 Si no estoy mal Así que nos faltarían 500 moneditas Vale, voy a llevarme esto Uy Lástima que no dure mucho el El, el, ese cosito, ¿eh? El, el bate Bueno, si te pego a eso, ¿qué pasa? A ver aquí Vale, venga, venga, uh Toma Toma Muy bien, perfecto Saltamos y golpe Saltamos y patada Mega, mega light A ver, ¿por qué? Hay momentos que se queda como bloqueado el personaje Corre, mira, mira Miren, miren, miren Miren, no se mueve, ¿eh? No sé si ustedes están viendo en pantalla el movimiento ahí De, del mando que estoy haciendo Y no corre, chicos Wow, 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 wow A ver, me voy a bloquear aquí Oh No sirvió, no sirvió Vale, muévete para acá, por favor Ok Es un poquito resabiado para moverse Pero ahí va Muy bien Se sabe Se sabe camuflar muy bien, ¿eh? Sabe esquivar los golpes Bien, creo que solamente falta este Y pasamos del stage 2 A ver, el nivel 2 Toma 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 Y toma Perfecto Muy bien Level 2 Complete, señores Muy bien Vamos a volver acá, chicos Vamos a volver acá 1450 Y este cuesta 1500 Nos faltan 50 nomás 3600 Mira que ni siquiera se ve el personaje Ay, ya se agachó Este cuesta 7000 Y la verdad que no, no pinta nada bien Es un tipo ahí todo flácido Este 13500 Y este 20.000 Este ya cuesta 27.750 El costo que le han puesto No le pusieron 30.000 Y tenemos ahí Mejor salud, power, movimiento Y punch Dice Y este se supone que es el más Este es el que Ah, este 20 Vale, este 35.000 Esta chica 43.000 50.000 Mira, mira, mira Como baila y todo Uy, este grandulón 50.000 No se ve la cara Ah, vale Y ya se agachó Y ese que suponen que es el top Top Señores Casi Perfecto En todo Salvo por algunas cositas 66.000 Pero como van las cosas Reunir esa moneda No está Nada Nada Fácil Bueno Vamos a irnos entonces A online Probémoslo con online Chicos Con Shrek Vamos a probarlo con Shrek A ver qué tal Selecciona Ok Hay que apostar Perfecto Voy a apostar 500 A ver Vamos a ver qué tal va Está buscando aquí Un oponente Vale Vamos a ver Vamos a ver Recordemos que ya hemos probado Por ejemplo El Shadow Vyper Bueno, otro level El juego Y en Online A veces tenía sus ciertas fallas Uy A ver Oh my god Oh Pero por qué No he podido pegarle Ni uno Venga 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 No puedo creer A ver Es que No lo sé La verdad Chicos No lo sé Bueno Por lo menos Le di uno Es que Es que no puedo pegarle Ni uno El tipo Es como que Todos me los bloquea Perdimos A ver Hay otro round No puedo creerlo Bueno Si se supone Que tiene otro personaje Más Pero es que Fíjense ¿Qué hago? A ver Lo voy a cubrir No Chicos No sé No sé No sé Me late Que da algo raro Aquí Me late Que da algo raro No es por Ni siquiera Parar Ok Me va a tocar Utilizar la estrategia Así Va a ser Va a ser Va a ser como La única Chicos Mira El bug De este De este Personaje Va a ser así Saltar Aunque ya Me va a matar Pero sería La única Mira 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 Oh my god Le encontramos Aquí el chiste A esto Mira 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 Chicos Esto Esto no es Online real Chicos Esto no es Online real Y el juego Tiene su problemita El juego Tiene su problemita Mire Como Como un personaje Va a permitir Que suceda Esto Chicos Como un personaje Una persona real Va a permitir Que suceda Esto Ahora No hay forma De O sea Si no hacemos Esto No hay forma De Vale Es que es la única Es que es la única Mira Mira Es la única Que él se levanta Yo salto Y toma Párate Toma Es la única Chicos Uy Ahí Ahí me la hizo Pégale Ok Es que Si no le pego Ya me mata Chicos Si no le pego Ya Vale 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 Perfecto Vamos Pues la verdad Es que no me ha gustado El modo online Chicos No es real No es real Y los personajes Están súper Súper valorados Si no fuese Porque encontramos Este bug Vale Nos llevamos El 1-1 Lo empatamos Pero está Complicadísimo O sea Hacer esto Todo el tiempo Está complicado Venga Voy a llevarme esto Mira Mira No Bueno Que será lo que buscan Con esto Bueno Ya entiendo Ya entiendo Lo que quieren buscar Mira 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 Es que no ¿Qué hago? Ok Le damos palo Lástima que Corre 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 No Para el otro lado Me va a matar Me va a matar Ya no hay nadie Opción Ahí está Bueno Lo que nos están mostrando Aquí Básicamente Es otro personaje Mucho más potente Contra el nuestro Que se puede derrotar Si Hay un bug Ahí que se dieron cuenta Que en este caso Saltar y saltar Pero entonces Le quitamos Muy poca vida Pero la verdad Es que Definitivamente No es No es real Chicos O sea El juego Nos está tramando Diciendo que es online Pero no es real Para nada O sea Una persona No se va a quedar quieta Y que te hagan la misma jugada 20 veces Hasta que te mate Entonces No es real Vamos a darle por acá ¿Cuántas monedas tenemos? 950 Claro Porque hicimos ahí la Porque hicimos ahí La que La La apuesta esta ¿No? Pues Probemos aquí Juguemos otro más Juguemos con este básico Que tenemos Juguemos el Y veamos el stage Número 3 La verdad que Pensaba esperarme un poquito más Del modo online Pero bueno Ya sabemos Es un jueguito Muy básico Y ya Porque si ustedes se fijan Mira aquí podemos nosotros Golpearlos Pero es que allá No podía hacer nada Chicos Allá no podía hacer nada Fíjense O sea El cambio tan brutal El cambio es supremamente brutal Aquí podemos nosotros Pegarles Mira Sin parar Y allá Yo ni siquiera me podía Ni siquiera me podía ¿Qué? Ni siquiera me podía Cubrir Entonces eso se me hace muy raro Que llevo Un arma Perfecto Llevámoslo Toma Ya Solo dos Dos balitas Nomás Dos balitas Nomás Claro si Lo que nos mostraban Directamente En el modo online Es como decir Mira Tú tienes un personaje Básico Y no vas a poder Contrarse Por un personaje grande Todo lo que tienes que hacer Es de pronto Entrar a la tienda Y comprar unas moneditas Para poder Ganar Es que mira Aquí listo Me pegan algunos golpes Pero yo luego esquivar Y pegarle a otros También Logramos esquivar Y pegarle a otros También Vale Amigo Venga Vale No me acuerdo Si a ratos Con el tipo Estaba esto De la Del juego Que nos permite Como ustedes se dieron cuenta Ahorita Revivir un poco la vida No creo que no estaba ¿No? Vale Vale Toma No Vale Muy bien Vamos Oh Vale Perfect Como se han demorado En morir Eh Se han demorado En morir Chicos Toma Toma Vamos Ya casi Ya casi muere Oh Dios Parece que Me van a matar Eh No entiendo Por qué La vida De ellos Aumenta Chicos Bueno De repente Se ha quitado Eh Como que se aumenta La vida De ellos Ya Muere Listo Level 3 Complete Señores Bueno Chicos Pues Vamos a volver Acá Algo que me pareció Bastante interesante Es que no hay propaganda O sea Que estamos conectados A internet No hay publicidad Y eso está Bueno Chicos Miren Miren que no hay tienda Eh No hay tienda Porque decía yo Bueno Que nos ponían ahí Un personaje más grande Para que compraros Pero no hay tienda Tenemos Seating Tenemos Compartir Darle me gusta Y ya Política de privacidad Y ya Pero no hay No hay tienda Entonces Pues Sería Intentar Seguir jugando En los niveles Que vamos Esos que tenemos Bastantes Comprar Los personajes Y jugar Pero la verdad En modo online Nada que ver No me ha gustado Bueno señores Vamos a dejarlo por aquí Si ustedes lo están probando Si lo quieren probar También déjenme En los comentarios Que opinan del juego Señores Me gusta Saber su opinión Así que muchísimas gracias Por estar aquí Hasta la próxima Chao Chao